Bueno, buenas a todos amigos de Yo Pesco y de Pescador Hoy os voy a mostrar la cantidad de jibioneras de la marca Cabo Squid que nos han entrado, tanto para la tienda física y dentro de poco para la tienda online deciros que nos han llegado en talla 2,5 y talla 3 y la verdad que son jibioneras de buena calidad y muy pescadoras Ahora paso a concretaros como son cada una, ¿vale? Mira, la negra con el cuerpo ruboso, rojo y fosforescente aquí abajo Color miel lo podríamos llamar ¿Vale? Este color lo mismo no se ve muy bien porque el móvil, sí lo coge bien El rojo, 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 este pesca mucho huerva Este naranja con la piel, la tela menos lisa Fijaros qué color, qué maravilla de color Esto es un langostino total Pescan mucho estos cenizos, ¿eh? Después pasamos a otro tipo de langostino, tamaño 2,5 Ahora os voy a enseñar cómo brillan y todo cuando apague las luces Este, este brilla muchísimo Color muy auténtico, muy pescador Supuestamente este era la bandera de España Pero yo creo que el que la han basado se ha equivocado y ha metido De bandera no está muy fino Es el de la bandera de Alemania Este supuestamente era la bandera de Croacia Más bien yo creo que será la de Francia Después, yo lo llamo negro orca ¿Vale? Porque tiene un resto blanco y me recuerda a la parte de arriba de las orcas El negro está pescando mucho Después El famoso payaso Aquí es de los que más se vende y de los que más pesca Payasito Pesca mucho, mucho Son higioneras que pescan mucho Y este color que he traído nuevo Que es muy interesante Porque este color brilla aquí mucho Tiene fosforescente los laterales De todas maneras ahora es una panorámica para que los veáis Son higioneras que no son caras Son de un precio mediano Interesante, os digo Los pesos, 9 gramos pesa Y tiene 80 milímetros la de 2,5 ¿Vale? Todas las que sean en 2,5 pesan 9 gramos Tarda, bajan 4 en 4 segundos por metro 9 gramos y 8 centímetros Y tamaño 3 es 14 gramos 10 centímetros Y en 0,5 segundos baja por metro ¿Vale? No, 5 segundos al metro, perdón De bajada, la caída Y ahora voy a enseñar la fosforescencia para que veáis Cómo brilla ¿Vale? Ahora os apagaré las luces Y os demostraré uno a uno lo que brilla en cada uno Da una pasada así despacito y levanto los colores Y ahora apagamos las luces ¿Vale? Se tendrá que adaptar la imagen ¿Ya? Ya Este brilla las dos esquinitas de abajo Este brilla el cuerpo ¿Veis? Estos de aquí que son los siguientes de las banderas Solo brillan las esquinitas Las extremas de abajo Esto Esto Brilla en los de abajo nada más Fijaos en este ¿Vale? Y ya Los demás Yo creo que brillan Solo brillan las puntitas de abajo ¿Vale? Este color natural Y nada más Y ahora os voy a pasar a enseñar una perspectiva de las diferentes jibioneras que tenemos aquí en la tienda Fijaros Para que veáis la colección que tenemos en dos hermanas de jibioneras Las de TD Estos son retro color Se llaman Colores como retro Con el detalle de la pulguita Este color muy auténtico ¿Vale? Más modelos Fijaros El modelo color caballa Este color guay que brilla mucho Ordiamos Después de todo Este arsenal de Yosuri Fijaros la cantidad de colores que hay aquí Fijaros Fijaros Los modelos toro Todo esto Fíjate Esta es muy auténtico Orgamberino Esta es blanda Esta es soft Muy pescadora Nada Estos son las jibioneras Hablando en plan de Yosuri Después están aquí Las sugo Las de las patitas de goma No, no hace falta que mueva el cristal Esta brilla muchísimo Y aquí arriba pues Las kasumis Que también se venden un montón Y más cabo Y nada Que desde aquí Desde Pescador en Dos Hermanos En Avenida Andalucía 220 Que sepáis que en Sevilla Teneis donde le ir Ionera Para los pescadores de barco O para que les guste pescar Choco o calamar Nada Nos vemos Y si os gusta Por favor compartid Y que sigáis nuestro Canal de YouTube En Yo Pesco TV ¿Vale? Gracias Muy bien ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?